¿Puedes hacer el taller? Sí, hicieron eso también, pero ta, eso no sé. Pero lo que te quiero decir es que la empresa, toda la empresa está intermitente, digo, todo el servidor, no solamente el taller, ¿ta? No, 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 no. Como Julio, vos mañana me mandás ahí en temprano, digo, pues yo estoy en la lona, dice. Ya hablé con ellos que mañana ni fueran al taller, se fueran todos derechos para ahí. Yo voy a ver si despacho los otros dos y me voy yo para ahí también. Y vos podrás venir, digo, esto me parece que es para vos este tema. Sí, sí, es que ponéle, ellos van a estar ahí a las 9 y yo estaré a las 9 y media, a las 10. Ok, dale, dale. Un abrazo. Dale, hasta luego, gracias.